A lo que sé, quedó una manerita para todos ustedes, allá para la voz, que está grabando ayer, que tuvo por allí la voz, que todos nos escuchan ayer, vamos a ver, 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 seguimos, 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 allá para toda la gente, bonita, nos acompaña como siempre, aquí en el tiempo, compadre. Pero si, yo, si, yo, la voz, la voz oficial, compadre, se le doy un abrazo, con mucho cariño. A los sueños también, ¿qué sigue hoy? A ver si la veo por ahí bailando, compadre, yo he hecho eso, que sí la vamos a ver. ¿Se va? Vámonos pues, compadre, con esto que dice. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 Toda mi pasada voy a buscar a ti, porque no es amor y no pasear, pero la ventura voy a encontrar a ti, cuando te dicen que te vas a alcanzar. Toda mi pasada voy a buscar a ti, porque no es amor y no pasear, pero la ventura voy a encontrar a ti, porque no es amor y no pasear, pero la ventura voy a encontrar a ti, cuando te dicen que te vas a alcanzar. Toda mi pasada voy a encontrar a ti, porque no es amor y no pasear, pero la ventura voy a encontrar a ti, cuando te dicen que te vas a alcanzar, pero la ventura voy a encontrar a ti, cuando te dicen que te vas a alcanzar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.